Bueno, los encontramos nuevamente con otro video más. Un gusto, un placer saludar a un buen amigo. Él me dijo que cantara esta canción. La verdad, pues la vamos a cantar de los tigres del norte. Allí pues la vamos a chapucear. Se llama la canción, él me dijo que se llamaba Maldito Corazón. No, la letra se llama, la letra de esa canción se llama Fallaste. A estilo los tigres para ustedes, no muy bien cantada, pero le vamos a echar ganas a ver cómo lo sale. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que te creías, el rey de todo el mundo. Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Y cruel y despiadado, de todo te reías. Hoy me imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy estás vencido, no digas caridad. Ya ves que no es lo mismo, amar y que ser amado. Fallaste, corazón. Que lástima me das, maldito corazón. Me alegro, me alegro, me alegro a su paz. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la rueda, en ti apostamos todos. Y a ti tenía tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volvido. Fallaste, corazón. No vuelvas a apostar. ¡Vámonos, Moreno! Saludos a mi buen amigo, hasta el post arriba. Maldito corazón, me alegro que ahora has logrado. Que llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la rueda, en ti apostamos todos. Y a ti tenía tocado, no más la de ganar. Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volvido. Fallaste, corazón. Que lástima me das. Todos los cariños para todos ustedes desde San Antonio. Ahí teníamos esa bonita canción. Saluditos y bendiciones a todos. Y en el próximo video, Dios les bendiga de mañana y siempre.